Ah, 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 ah... A la la, 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 a la la Una rumba, una guaracha, no tiene comparación Los rumberos de mi tierra, la repican en cajón Si en la letra cualquier cosa, después que tenga sabor Unos tragos de agua ardiente y el cantar de corazón A la, 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 a la Ahora sí, que esto se ha puesto bueno Ahora sí, ahora sí Tambón, tambón, tambón Oye mi tambón, para gozar Ay Dios, que sabroso está Yo me voy a tirar Como en el solar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Ha empezado ya la rumba Ven y canta mi canción Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo mi tambón Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Yo me tiro pa'l solar Si los potros vuelven a tocar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Yo no necesito lujo Hermano y cadencia pa' descargar Oye mi rumba, que buena Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.